Un día entro a la veterinaria y veo así al lado, y veo a mi perro enfermo, todo así, buzo, cara lavada, y veo a Ivette, y veo al hijo al lado, el Nico, y yo así, y me doy vuelta y le digo, Ivette, y viene el Nico a saludarme también, y yo, ¿cómo estás? ¿Vienes? Ay, Dios, la pinta de cirujas y los bombones que era el hijo, no lo conocía. Ah, te pasaron cosas. Es chiquito, pero pucha, que está bueno, que está más rico que comer con pollitos. Oye, pero ¿sabes qué? No, 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 espérate. Quiero saber cómo eres como suegra, porque yo creo que... Terrible. Debe ser... Pero espérate, está pinchando, porque no he seguido mucho, pero caché que tenía buena pinche, pero es oficial, pero todavía no pasó tu filtro. Sí, no, yo la conocí. ¿Y qué onda? Es un encanto la chica. Ya, tiene pinta buena. Sí, es un encanto de una chica que tiene muy bonitos sentimientos, una cabra súper esforzada, y eso me encanta. A mí lo que más me importa es que mi hijo es muy bueno, de verdad. O sea, bueno, toda la mamá ha encontrado porque el hijo es un maravilloso, pero de verdad es muy, es como viejo antiguo, ¿sabes ahí? Está bien educado. Entonces, como de buen sentimiento, etcétera, y siempre sufre. A diferencia de lo que la gente cree, pero realmente dicen, oye, la pinta cancha. Todas mis amigas me dicen, tu hijo es mino canchero. Le digo, no, él se enamora, caché. Yo siempre le digo que me lo quieran, porque cuando yo no puedo sufrir, yo sufro muchísimo. Es igual a mí, es igual a mí, por favor, guapo, guapo. Hashtag, ¿a quién se parece Nico Solá? Tiene su padre igual también. Pero para, yo quiero salir de Nico porque si no me pasan cosas y se va a enojar. Pero espérate, mira, pero hay algo que dice Fernando que tiene razón, Mari. A ver, mira, de la nariz hacia arriba, ves Vergara. Y de la nariz hacia abajo, Fernando Solá. La pera, la pera de Fernando. Buena mezcla. Te amo.